Soy Mara, bailarina y maestra de danza árabe. Esta profesionalización me ha aportado como bailarina una nueva forma de sentir la danza árabe, un nuevo tipo de movimientos, una calidad distinta en los movimientos. Y como maestra, ahora puedo explorar con mis estudiantes nuevas metodologías de enseñanza y puedo también explorar con ellas otras formas de sentir la danza. Es importante para el gremio de la danza árabe que entendamos, que conozcamos realmente de fondo la cultura, que conozcamos de dónde proviene esta danza, que conozcamos su historia y que también nosotros conozcamos nuestro cuerpo y cuáles son las distintas posibilidades de movimiento que tenemos. En esta profesionalización podemos explorar todas estas cosas. Vamos a estar acompañadas de maestros increíbles que son especialistas, cada uno en su rama, y que seguramente a las maestras que invito a que tomen esta certificación les va a ser de gran aporte. Estando en diferentes ciudades, todas las maestras con las que yo actualmente estoy tomando esta profesionalización, que tenga un espacio virtual, que tenga un espacio presencial, que tenga un espacio donde nosotros podemos comunicarnos en todo momento y que también contemos con maestros que están ubicados en distintas partes del mundo y con distintas culturas, hace que sea un proceso muy rico. ¡Gracias!